Hola usuarios del Youtube, vamos a la segunda parte de esta guía de Star Wars Vamos a que cargue y vamos a nuestro primer entrenamiento Jedi con Kyle Kadar Ok Este es uno de los muchos terrenos de entrenamiento que hay en la academia Os voy a poner en recorridos distintos Yaden cuando puedas vete por aquella puerta Ok Vamos a nuestro primer entrenamiento En este curso aprenderéis a conocer las habilidades principales de la fuerza Estas habilidades son poderes que todo el que utiliza la fuerza posee A medida que vayáis progresando en el entrenamiento os enseñaremos nuevas habilidades Ante vosotros se presentará tanto el lado luminoso como el lado oscuro Recordad, las habilidades no son buenas ni malas por naturaleza Sino que dependen del modo en que se utiliza Cada Jedi está naturalmente preparado para actuar en ciertas áreas de la fuerza Seréis vosotros los que decidiréis en qué queréis concentrar vuestras energías De acuerdo, comencemos En la siguiente zona os encontraréis a unos remotos de entrenamiento Nos ayudarán a aprender a manejar un sable láser ¿Preparados? ¡Preparados! Yo también Y yo Mira, ahora Estos son los remotos ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Ah, ahí está ¡Uh, shit! Vamos ¡Uh, eso te va a ser acá! Bien Toma ¡Listo! Buen trabajo, Ross Bien También lo has hecho bien, Yad ¿Qué? El sable láser es una herramienta muy valiosa Incluso desactivado puede servir para calmar una situación tensa Por supuesto que también es muy útil cuando está activado En vuestro entrenamiento aprenderéis varios estilos de lucha Cambiar el estilo de lucha durante un combate puede sorprender a vuestro oponente y daros ventaja A partir de ahora hablaremos con el comunicador en todas las zonas En marcha Ok No, tío Compete el curso entrenamiento Ok Vale, Yadden Tienes que utilizar la fuerza para cruzar el barranco de un saldo No debería resultarte muy difícil Si te caes, vuelve a saltar hacia el puente Si me caigo me voy a la puta madre Ok Ok Ok, poder de empujar Oh, vaya Pero... ¡Eh, Yadden! ¿Qué coño? ¿Con esto tienes hasta final de curso? No No liberes el robo Puta madre La batalla La batalla de Yadden Con entrenamiento Bien, sigamos ¿Por qué has tardado tanto, Yadden? Por nada ¿Seguro? Sí, por nada ¿Tirar? Ya Tengo que tirar Pero no podéis llegar a la palanca con las manos Acordaos de examinarlo todo atentamente Cuando estéis en una misión Y os encontréis con una puerta cerrada Buscad siempre al tipo que está de guardia Normalmente tiene la llave Ok Vamos a tirar La vamos a usar La solución de los problemas no está siempre clara Sexto sentido Utiliza el poder de sentir Para encontrar la salida del hábitat ¡A la solución! ¡A la solución! ¡A la solución! ¡Uhhh! ¡Casi me caigo! ¡Muy bien! Y a ver, llevamos 6 minutos de grabación, 4 minutos que diga. LOL. Muy bien. Vamos a hacer esta parte lo más rápido que podamos. Ya casi has terminado, tienes que moverte rápido en la siguiente zona. Utiliza la fuerza para tener mayor velocidad tanto física como mentalmente. De esta forma dispondrás de más tiempo para tomar decisiones. Por eso estuvo cerca. Muy bien. Ya terminamos el entrenamiento Jedi. Bécil. Casi me matas. No creí que... Quiero decir que ahorra te la disculpas. Ah, no te la chibucha, Julio. Jaden, tienes derecho a enfadarte. Pero créeme, no quieras alimentar esa emoción. Entiendo, maestro Katar. Disculpas aceptadas, Ross. Estupendo, solucionado. Y recuerda... Llámame Kyle. Sí, maes... eh, Kyle. Ok, Kyle. Por supuesto, Kyle. Bien. Ya estáis preparados para empezar a poner en práctica lo que habéis aprendido. Veamos cómo lo hacéis en el mundo real. Fue simpático, eh. LOL. Oh, Luke. ¿Qué pasa, Luke Skywalker? Kyle, he estado investigando esa extraña marca de la prenda que encontramos en el templo. Es el símbolo de marca Ragnos. Un Lord del Sith que murió hace casi 5.000 años. Oh, 5.000. 5.000 años. ¿Lo dices en serio? Vale, claro que lo dices en serio. Mientras estás con el entrenamiento de tus alumnos, mantente pendiente a ver si encuentras información sobre un grupo afiliado a Ragnos. Así lo haré, Luke. Ok. Vamos a nuestras misiones Jedi. Normalmente recibimos muchas peticiones de ayuda de todos. Sí, nuestra primera misión. Entra y... Nos pide investigar. A ver si hay algo. Esto no tiene muy buena pinta, así que mejor voy contigo. Ok. Eh... Primer poder que debemos usar. Operación. Muy importante. Nuestras armas. Nuestra fiel francotirador. Y... Nuestra... Metrallador. Y nuestra granada. Listo. Comencemos la misión. Ok. Esperamos que cargue un poco más. Ok. Aquí estamos yo y Kyle. Vaya. El halcón milenario. Han. Chewie. ¿Hay alguien? Supongo que habrán salido. La información de Luke era correcta. Definitivamente estas son naves de transporte autónomas. Tengo un mal presentimiento. Escucha. Quédate aquí y vigila la entrada de la plataforma de aterrizaje. Si alguien intenta entrar o salir, deténlo. Iré a la cantina Kraid. Y preguntaré por ahí. Tengo algunos conocidos allí. Hey Kyle desanotó a mí. Oh mira unos yaguas. Uy. Coño. Solo porque soy un newbie me dejan ahí. Uh, uh, uh. Muy bueno ya. Mira. ¿Dónde? Uh, Chewbacca. ¿Un jedi? ¿Yo? No, todavía no. Estoy entrenándome para ser un jedi con Kyle Katarn. Está hablando con algunas personas de aquí. Estamos investigando una secta que se está expandiendo por todas partes. Tú debes de ser Chewbacca. ¿Qué haces aquí? No, ya veo. ¿Legia Organa? Wow. Debe de tratarse de algo muy importante. Oh, coño. Nos vieron. Muy bien. Vamos a eliminar todo esto hasta que acabe el video. Y vamos a destruir un nuevo vídeo. Sí. Muy bien, Chewbacca. Buena idea. Nos haremos un objetivo tan fácil dentro. M hepina... de usuarios, en la siguiente parte completaremos la misión con Chubac Así es Nos vemos en la siguiente parte, useros Hasta luego